Con la cachuchana bien puesta, puro power, marca la pica perras Siempre pendiente, el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente, tras de mi se ve un manchón de gente Potaje, en las canchas orgullosamente Maldan los jefes, que ruido el área aquí nadie se mete En una urbe salgo a pasear, diez camionetas se miran detrás Saigo la plaza del señor normal, y al fin tengo de anillo de seguridad Más que en lo verde, la bandera del Ibani viene Varias se llenen, con las órdenes del cero nueve Soy descendiente, en la tía y me vine a los trece Porque se pebe, en el bísel veintisiete En una urbe salgo a pasear, diez camionetas me siguen atrás Cuido la plaza del señor Guzmán, y al fin yo traigo de anillo de seguridad Más que en la tía y me vine a los trece Más que en la tía y me vine a los trece